Hola a todos, bienvenidos a Sabora Fútbol. Hoy estrenamos un nuevo formato, el GPS. ¿Estáis listos? Sí. Vamos allá. En este nuevo formato tendremos que demostrar nuestros conocimientos geográficos. Así que espero que realmente estéis a la altura. Yo un día siempre en el colegio y me ponen un día siempre en geografía. Yo también. Tendremos que contestar con países. Sí, una pregunta por ejemplo podría ser ¿en qué país se hace la siesta? No, no lo dijiste antes, mentirosa. Punto para mí, eso sería punto para mí por ejemplo. Y el perdedor al final de todo tiene un castigo. Porque aquí te diviertes y aprendes en Sabora Fútbol, siempre. Bueno, vamos a hacer una pregunta cada uno. Por ejemplo, va a empezar Fati, que está en el medio. Spursito y yo concursamos, el primero que aplauda tiene el turno. Si yo por ejemplo aplaudo antes de que acabes la pregunta, pues yo no vale. Empieza Spursito, pues me adelanta. Vale. Ya está, muy sencillo. Pues si quieres empiezas, eh. Vamos allá, vamos con la primera, ¿estáis preparados? Vamos allá. Uff, chum, 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 chum. Primera pregunta. ¿Cuál es el país menos turístico de Europa? A ver. Tengo una cosa que decir. ¿Qué? Yo creo que no termine de decir Europa y ya habías aplaudido. Sí, no, no, da igual. Turístico de Europa. De Europa. ¿Qué? Abre, pobrecito. No, no me tienes, no me tienes. Tiene mucha vida. Sí, hambre, sí. Va sobrado, eh, va sobrado. Le da igual, vea. Mira, esta. Claro, porque sabes que vas a tener igual rebote. Claro, porque la vas a fallar. A ver, tengo dudas, pero voy a decir Monlavia. ¿Qué quiere decir? No, sí. ¿Es correcta? Sí, lo es. ¡Correcta! Exactamente 11.500 turistas al año. Vamos, ahora te toca a ti. Te toca a mí, de hecho, va. Vamos ahí. ¿Cuál es el único país centroamericano donde no se habla español? ¿Dónde no se habla español? ¿Se habla español? Belice. Pero, tío. Muy buena. Escúchame. Que aplaudió muchísimo antes. No, estaba Belice. Pero se... ¡Bum! Ha sido muy bueno. No me está gustando este juego. 2-3. No, le estás dando muchísimo antes de que termine. Lo voy a hacer igual. Me da igual. Ahora, ahora soy yo el juez. Y se lo voy a hacer spursito, eh. Aquí va que mi contra, eh. El porro que estoy viendo. Muy mal. Vamos. ¿Qué país tiene más medallas olímpicas? Ha sido fácil. Eh, lo ves, te lo he dado, te lo he dado. Por decir algo. Porque no tengo ni idea. ¿Rasil? No. Estados Unidos. ¡Estados Unidos, correcto! Uy, me la he tirado de tres, eh. Y ojo, con 2681 medallas. ¡Uf! Ya sabéis, me dieron una de karate. Porque no se presentó lo que la tenía que recoger. Dicen, venga, pues, hacemos un sorteo y me tocó a mí. Así que tengo una medalla de karate que no lo sé. Mira, qué bien. ¿Sabes karate? No, no doy una pata en mi vida. Seguimos, venga. Segunda pregunta. ¿Cuál es el país que exporta más futbolistas? A ver, yo las palmadas por la izquierda las escucho súper temprano. Así que, Spurs, es tu turno. Yo nada, mejor irle. Nada, tú, aquí yo tengo clarísimo, que lo pongan en comentarios y ya está. Sí, 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 poned otros comentarios, Gustavo, gracias. Yo diría Inglaterra. Me, error. Pues yo diría un sudamericano, pero no te sabría decir. Voy a decir Argentina. Habéis fallado los dos. Brasil. Es que estaba entre Argentina y Brasil. 1.330 futbolistas. Yo estaba entre Brasil y Inglaterra. Chicos, muy mal. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Prepararos. Prepararos. Venga, ready. ¿En qué país se inventó el fútbol? Andrés. Sí, y además está... Inglaterra. Reino Unido. Vale, sí, te la doy por buena. Te la doy por buena, te la doy por buena. Bueno, vamos a terminar la segunda ronda con mi pregunta. Ojo, esta no es nada fácil. ¿En qué país se encuentra el estadio de fútbol más grande del mundo? Ha sido fácil primero, yo creo. Yo lo sé. Yo no. Yo lo sé. A ver, solo tienes doscientos y pico países, tampoco. Júbate la... Eh, voy a decir estadounidense. Incorrecto. Yo estoy entre dos, pero voy a decir Brasil. Ah, incorrecto. No, tampoco. ¿Qué? Corea del Norte. Uff. Venga, chicos, vamos a la tercera ronda. Vamos allá. ¿Qué país, esas manos, es conocido como el país de los milagos? Uff. El, el, el. ¿Yo? Sí. Uff. Te la deja, ¿eh? Vale. Contesto. Yo no la sé. Va, venga. Canadá. Error. No. Ah. Uff. Te la sé. Ah, yo no la sé. Hay re rebote. Eh. Brasil. ¿Natal? No. Finlandia. No lo habría sabido. 187.000 lagos. ¿Qué os parece? Pero entonces, es erróneo, no es el de los mil lagos, es el de los 187.000 lagos. Me toca, let's go. ¿Cuál es el país en el que el Muay Thai es el deporte nacional? Tailandia. Sí que es, estoy en la vía. Venga, hasta luego. Venga, chavales, me voy yendo, ¿eh? Venga, gracias por invitarme. Ahora ya la lucha está entre tú y yo para no llevarnos el castigo, ¿eh? Ganar ya lo voy a ganar. Bueno. ¿De qué país es el cisne el animal nacional? ¿De qué país es el cisne el animal nacional? Reino Unido. No. No sé. Eh. Ojalá cierres. Rusia. No. Dinamarca. Cuarta rondita. Se acerca al final. Madre mía. Tensión. Tensión entre tú y yo, claro. Sí, la verdad. ¿Qué país? Esta te la sabes fijo, ¿eh? ¿Qué país ha ganado más veces la Copa América? Te la doy, te la doy, te la doy. Venga. Es que no sé si la voy a decir buena. La voy a fallar, ¿no? Uruguay. Venga, hombre. Venga, la voy a fallar, ¿no? Venga, tira para allá. Vamos allá. ¿En qué países? ¿En qué países? Son dos. Se encuentra el monte más alto del mundo. Se lo voy a dar a Mati. Porque me lo ha regalado. No, no, aquí veo compañerismo entre vosotros. ¿En qué países? O sea... Son dos. Son dos. No tengo que ir a... ¿Pasamos? Sí. Vale. ¿China y Nepal? Viejo. El Tíbet. El Tíbet. El Everest. El Everest. ¿Qué país es el mayor productor de leche? España. Error. Suiza. Error. India. Venga, va. ¿Empezamos la quinta ronda? Ah, no. La empieza... La empieza tú. Sí, yo, yo. Venga, última. Vamos allá, va. Es que estoy tan hundida que ya no... Last one. ¿En qué país, después de España, se bebe más Mao Cinco Estrellas? Uf. Dásela a él. Sí, sí. Portugal. Rebote. No. Andorra. México. Brasil. Chile. Reino Unido. Reino Unido. Bueno, pues nunca te acostarás sin saber algo. Exacto. Efectivamente. Y vamos con la última mía. ¿Dónde se celebró la primera Copa Mundial femenina de fútbol? ¿Has picado antes de que la dijeras? Sí, es verdad. Dale. Brasil. No. Yo diría China. Pues sí. Bueno, falta la última. La última. La del honor. Esta, mira, no voy ni a picar. Me voy a poner las manos aquí. Y esta vale el triple. Igual sí. Igual te empiezas. Si era por 10. Cuando veis la pregunta es complicadísima. ¿Qué país tiene el mayor índice de precipitaciones? No, no tengo miedo. Yo decir Brasil. Incorrecto. ¿Sabes por qué lo he dicho? Porque bosque y... No sé. Es que no sé. No sé por qué lo he dicho. Pues estaba muy bien tirada porque es Colombia, que tiene también muchas zonas. Bueno, pues está bien el challenge, ¿no? ¿Os ha gustado? ¿Os ha entretenido? Sí, yo estoy muy contenta. Hola, gracias por haberme invitado y... Pero el vídeo no se acaba aquí, ¿no? ¿Lo sabes, Fati? Que no acaba aquí. Sí, sí, yo me voy a mi casa ahora. No, no te vas a la casa. Hay un castigo. Me sale el avión. Ahora me tengo que marchar. Qué pena. Igual vas a perder este avión. Sí. Porque toca castigo. Fati, vas a elegir un globo. Aquí tienen sustancias, tienen cositas de ti. Y tú eliges cuál. Si el despuesito o el mío. El que tú quieras. Mira, suelen igual. Sí, pero ese paciente tiene menos. ¿Tienes que elegir? Ese, ese. Este, bien. Toma. El bracedo. Uy, va, cuidado, cuidado. Fati, ¿estás preparada? No. Sí, quiero que sepas que cuando los plantos me voy a mover. Vale. Es que me voy a pirar. Tres, dos, uno. ¡Oh, cacao! ¡Qué rico! Riquísimo. Todo se ha hecho para mi pelo, venga. ¿Eh? Está bueno. ¡Jolí! Bueno, chicos, espero que lo hayáis pasado genial. Espero y estoy seguro que hayáis adivinado muchas de las preguntas que hemos hecho. Que seáis más o menos como Andrés. Yo todas. ¿Todas? Sí, a ti. Todas. ¿Vas? Y creo que me odio. No os olvidéis de dejar un like, suscribiros para no perderos ningún contenido. Y nos vemos en la próxima. Muy bien. Pues sí, brindar brindaré, venga. Con vosotros. ¡Chao! 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 ¡Gracias!